Esto es Herencia Palmareña Yo quiero, mi Santiago del Estero, andar en tu quebrachal, en tus caminos polvorientos Quisiera volver hacia mi pueblito, y visitar el ranchito donde allí yo he nacido Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar de aquella linda chacarera Para escuchar el canto de los cardenales, que me alegraban ese bello amanecer Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar con alegría en las trincheras Para bailar contento en los carnavales, y recordar esos momentos del ayer Yo quiero, mi Santiago del Estero, andar en tu quebrachal, en tus caminos polvorientos Quisiera volver hacia mi pueblito, y visitar el ranchito donde allí yo he nacido Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar de aquella linda chacarera Para escuchar el canto de los cardenales, que me alegraban ese bello amanecer Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar con alegría en las trincheras Para bailar contento en los carnavales, y recordar esos momentos del ayer Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar con alegría en las trincheras Y la gente lo disfruta, con herencia palmareña A ver Miguelito, que se escuche ese chapucay Para que baile la gente linda de Catamarca Y toda la gente de Alcasti, que bueno compadre Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar con alegría en las trincheras Y la gente de Alcasti, que bueno compadre Quiero volver, quiero volver hacia mi tierra, y disfrutar con alegría en las trincheras A ver Juan, como suena esa traguilera A gato, un vino a Miguelito Técnico Pecos, un vino a Miguelito Espero que disfruten con estas melodías Gracias por ver el video 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 Música 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 Música